¡Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros! Y bueno, como les habíamos prometido, ahora vamos a conocer un poco más de estas dos mujeres tan espectaculares, con tanta energía. Estábamos hablando detrás de cámaras que ustedes llegaron temprano a la repartición de energía. Sí, pero muy temprano. Nos faltó un china violeta y otro chimpanino. A veces no necesito como despertarme un poco. Están perfectas ustedes con su energía bonita, porque además ustedes lo que transmiten es luz. Yo les he dicho a ambas, son corazones luminosos. Y yo pienso que eso es lo más lindo que puede recibir a esta hora una persona que está en su casa tratando de refrescar esa mente, tratando de llenarse de eso que tanto necesitamos. Gracias, Beba. Pero ahora nosotros queremos conocer de ustedes. Beba sale de esta casa de Activando la Mañana. Gaby de Sangles de El Fuegazo de Extremo. Hay que decirlo, que todavía están dando ahí sus comentarios. ¿Qué se siente ahora ser y estar en tu voz? Bueno, para mí es un sueño hecho realidad, no voy a mentirles. Es un espacio donde puedo experimentar mucho de lo que a mí me gusta hacer como comunicadora y como artista. Creo que es un equipo hermoso, porque al final ustedes quizás nos ven a nosotras delante de la cámara. Pero hay un equipo tan lindo de productores, de escritores, de comediantes, de técnicos, haciendo posible que ustedes disfruten de este bebé que estamos dando a luz ahora, recién nacido. Y creo que es una maravillosa energía la que se vive en ese estudio y es lo que ustedes reciben. Y yo estoy contentísima, me siento muy afortunada de que me hayan regalado esta oportunidad y esta gran responsabilidad. ¿Cuál te gusta más, Beba? Estar aquí en la Cámara de la Prieta. O en tu Mosh por la noche. Te veo muy suelta. Esa no era yo, esa era la Wendy. Esa no era yo. Esa era la Wendy que me detesta, por cierto. Mira, mi amor, te acabó. Me acabó. Y yo no sé por qué le ha salpicado un poquito de esa acabada que me suele dar a mí, a Gaby, que no tiene nada que ver con el odio que la Wendy tiene hacia mí. Ay, porque ella está muy cerca de ti ahora. Ella debe ser por eso, pero ayer me encerró en el camerino y yo pensaba que había sido un truquito ahí y no, mi amor, fue ella. Después me enteré con seguridad. Ahora bien, yo, si les soy honesta, es que son programas tan distintos, Gaby. Regresando a tu pregunta. Los formatos son antagónicos porque uno tiene como columna vertebral el humor y este espacio tiene columna vertebral realmente lo que es el mensaje positivo, edificante a esta hora, sobre todo para esas amas de casa que de repente se quedan en el hogar y que necesitan recibir la noticia de una manera refrescante, pero una noticia entregada con credibilidad. ¿Qué ocurre? Yo en esta casa, bendito sea mi Dios, que siempre, siempre nos acompaña cuando realmente desde el corazón le pedimos a Él que guíe cada uno de nuestros pasos. Debo decir que yo acá no he pasado solo por Activando la Mañana, señores. Son varios proyectos en los que, bendito sea Dios, ha funcionado el trabajo que se hace, ese don que solo Él puso en mí. Y he logrado pasar de comedia a un programa como Activando la Mañana, que es un programa mucho más conservador y todo se me ha dado bien. Incluso he podido hacer el reperpero que tenía al principio cuando yo estuve en el programa, una línea muy delgada entre lo que era la sensualidad y el humor. Y allí también pude mantener mi imagen de credibilidad. Entonces yo lo que digo es que yo soy muy agradecida porque he podido, y sobre todo el señor Gómez Díaz, es el que ha confiado en toda mi capacidad, porque Él sabe la preparación, Él tiene mi currículum y Él sabe todo lo que yo puedo dar. Entonces siempre, siempre, Él ha dicho, no, en este programa ella hace falta. Y para mí es un voto de confianza que siempre voy a agradecer, pero además de Él y de todo el equipo que conforma Grupo de Medios Telemicro, debo decir al público televidente, porque al final son ustedes los que deciden. Y yo siempre voy a valorar como extranjera adoptada por República Dominicana, ese grado de receptividad y de amor que ustedes me brindan, porque definitivamente yo siento que eso, en este momento de mi vida, es lo que quiero transmitirles. Excelente. Y sobre todo, considerando también ambas con todo su dominio, el tema de las artes escénicas, el teatro, el canto, entonces se puede definir como que son showgirls. Precisamente ahí lo pueden desarrollar en Too Much. Sí, para mí siempre es hermoso poder desdoblarme, porque yo digo que lo que más disfruto de mi trabajo es que me hace feliz, que es como venir a jugar. Entonces yo no lo siento como un sacrificio, lo siento como algo que me llene el alma, que me apasione, y quizá por eso me siento como con tanta energía que ustedes me reciben así, es porque yo siento que estoy donde mi alma vibra cuando estoy delante de ustedes, haciendo este trabajo, valoro cada una de las oportunidades. Yo sé que yo soy muy jovencita aquí en esta plataforma de grupos de Medios Telemicro. Tengo casi un año, casi un año, tengo que tener como seis meses, algo así. Y la verdad que me han dado tantas oportunidades hermosas para crecer, para expandir mis alas, para demostrarles a ustedes y para llegar a tantos hogares, que yo me siento feliz. Cuando tengo a la banda ahí, yo digo, Dios mío, pero qué regalo, ok, qué vamos a hacer con eso. Veo a los humoristas, porque tengo un Noel, un Bobadilla, ok, qué vamos a hacer con eso. Y yo crecí admirando a Charitín, crecí admirando a Milagros. Que trabajaste con ella. Sí, y entonces verme ahora en un escenario similar, para mí de verdad es un gran reto, pero también es un sueño hecho realidad. Y lo digo muchas veces, porque es como que te pusieran la cajita así, como la casita de las muñecas que tú querías. Yo he oído por ahí, hay una canción que dice, Dico, Osuna habló, Osuna habló. El rating habló aquí, señores. ¡El rating habló! ¡Eh, eh, 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 señores, el rating está bien. El rating habló, señores, pero quién es que dice que los números hablan por sí solos, Darío. Ah, yo creo que sí, es un reggaetonero. Sí, sí, sí. Es un reggaetonero. Miren, señores, el rating más que hablar es un grito, pero un grito hermoso. Un grito agradable. Gracias a ustedes, al público. No, y la oficina, el señor Gómez Díaz también hizo así, mira. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? No, porque sabemos que es una tarea. Esto se dio muy rápido, chicas. Hay gente que cree que esto fue maquiavélico y planificado. No, no, no. Para nada. Fue una sorpresa. Yo no sabía que me iba a tocar con Beba. Beba no sabía que le iba a tocar conmigo. Yo no entendía cómo iba a ser la dinámica. El señor Miguel Alcántara nos llamó y nos dijo, mire, esto es así, vamos arriba, arriba, arriba. Y vamos el lunes después de Semana Santa. Y yo casi. ¿Y cómo llama el programa? ¿Y a qué hora es? Gracias, quisiéramos saber. No es por nada, pero si nos pueden informar esos detallitos. Dios mío. Gaby habló mucho en los medios antes de que saliera todo. Gaby dio primicias. Bueno, lo que pasa es que me tocó porque me preguntaron mucho, porque el nombre que empezó a surgir, y yo creo que todos los que empezaron a murmurar fueron los que hicieron que yo llegara al programa. Dios mío, qué bueno. Te lo juro, porque fue tanto que sonó el río que se encauzó ese sueño. Hacia allá. Hacia allá. Y me dijeron, ah, pues ya qué están diciendo. Vamos a ponerla. Claro, claro, claro. Ya que la gente la quiere ahí. Pero bueno, hablando precisamente de ustedes y demás, ahora nuestra Gaby, nuestra Gaby de aquí, activando la mañana, pues va a ser un jueguito de palabras con ustedes. Ok, pues vamos a ver lo que sale, señores. Vamos a ver para que se preparen. Empiezo con Bebas Rojas. Sí, con Bebas Rojas. Por favor, adelante con la primera imagen. Y tiene que ver como bienvenidos. ¿Qué significa bienvenidos? Beba, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? ¿Qué significa bienvenidos? Hagan bien y no. Miren a quién. Eso es definitivo. El mensaje con el que cerraba ese programa maravilloso que me permitió la internacionalización tan anhelada por cada artista en el mundo. Y además también una escuela en donde no había divismo, señores. Porque hoy en día se entiende el divismo como si fuese llegar tarde, como si fuese no saberte tus líneas. Y realmente no es así. Al revés, al contrario. Una verdadera diva tiene que ver precisamente con ser la más puntual, con estar allí, con su guión aprendido, con el respeto al televidente. Yo pienso que tenemos que recobrar lo que es realmente ser diva en un canal de televisión. Que siga con lo siguiente. A ver, ¿qué le dice? Es para la Beba. Ah, para mí también. Ay, Beba. En unos minutos, en unos segundos. Vamos primero con Beba. Arrecia, Beba y Arrecia. Exacto. Seguimos. Venezuela, la patria de Bebas Rojas. Bueno, imagínate Venezuela. Siempre lo he dicho. Venezuela es mi arraigo. Venezuela es mi tierra. El que no ama, señores, la tierra donde nació no puede amar a otra tierra. Yo cada vez que puedo digo que soy venezonicana y precisamente esa venezonicanidad tiene que ver con amar esta tierra porque sé valorar la mía. Y sé valorar la mía desde su historia hasta lo fraterna que ha sido, por ejemplo, con una tierra como República Dominicana y viceversa. Porque hoy en día República Dominicana está albergando gran parte de migración venezolana y nos han tratado como unos hijos más. Han facilitado las cosas para nosotros. Así que definitivamente Venezuela la amo, la llevo siempre en mi corazón, pero mi segunda patria es República Dominicana. Seguimos. Bellas palabras de Bebas Rojas. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a ver qué sigue para Beba. Ay, 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 ay. La fe, Beba. Fe. Yo soy mujer de fe. Yo siempre digo que la fe es lo que nos permite tener esa esperanza en el mañana. Y además de eso, señores, hablando de fe, todos podemos ser Dios en acción. Yo quisiera que este mensaje llegara a lo más profundo. Lamentablemente vemos tantas personas dejando el mensaje que es lo contrario a la fe que profesan. Solemos ver sobre todo en lo que es la característica, lo que es la seña de la persona creyente. Y resulta que de repente cuando ves que esa persona que dice ser creyente deja unos mensajes terribles. Eso no puede ser. Debemos decir, pero también obrar de esa fe que decimos profesar. Con una palabra, Bebas Rojas, madre. Ser madre. ¿Qué significa? Póngalo ahí, por favor, en la pantalla. Madre. Que es lo siguiente. Ahí está. Madre. Todo. Ahí lo voy a dejar porque me voy en lágrimas. ¡Sí! ¡Vamos a tu familia siempre en las redes ahí! Y por último ya, la familia. Perfección. La familia es Dios. Dios en nuestro entorno. Realmente la mayor demostración de Dios cerca de nosotros es la familia cuando es amada y es responsable. Así es. Y bueno, a manera ya de conclusión de este jueguito con Bebas, ya para luego pasar con Gaby, te invitamos Bebas a ver estas imágenes. ¡Ay, padre celestial! ¡Señores, vamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cuántos recuerdos! ¡Dios mío! Si estuviera Rosmería aquí llora. ¡Ay! ¡Rosmería andando por ahí! ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro, eso fue un día con los estudiantes en Puerto Rico, ahí era cuando yo trabajaba en Univisión, Puerto Rico, como conductora, con mi novio en ese momento, hoy en día mi esposo, míralo a esto, lo ves todas las noches. Tenía las greñas, mi amor, fabulosas y muy ricas. ¡Ay, pero qué te rier tengo! ¡Ay, mírame ahí! ¡Ay, ay! ¡En la boda! ¡Ay, miren qué bello! ¿De dónde sacaste todo eso, Eric Padilla? ¡Dios mío! Hizo su trabajo, mira mi esposo, baila tambores, sabroso, esos son tambores venezolanos. ¡Ay! ¡Ay, yo soy yo! ¡Ay, sabadita! ¡Ay, mamita! Yo entendía como... ¡Ay, pero a tu niño se me parece mucho a ti! ¿Verdad que sí, comadre? Sí, por favor, riéguelo, porque la gente dice que se parece al padre, que se hace mucho a ti. ¡Ay, mi hermana y mi madre, por Dios! ¡Ay, mi amor! Lo más bello de mi vida. ¿Viven en Venezuela? En Venezuela. Mi papá, en paz descanse y en gloria de Dios esté mi padre, qué belleza. ¡Qué lindo! ¡Bien, qué bonita! ¿Por qué me lo hacen? ¡Me amo a mi amor! Precisamente, precisamente eso queremos, evocar esos momentos felices que te han convertido en la persona que eres hoy. ¡No se vale! ¡Yo no puedo seguir con esta lloradera! ¡Ayer lloraste y hoy también! ¡No, no, no! Porque saben que soy sentimental, son terribles. Eric Padilla me la debe, si el maquillaje se me arriesga es culpa tuya. ¡Ay, a ver, a ver! Así, bueno, entonces vamos ahora a pasar. ¡Que no te pongan, comadre! Bueno, prepárate para lo que viene también, Gabby. ¡Ay, bien, yo no tengo miedo! ¡Oye! Sí, vamos a pasar así con ese jueguito de palabras para que tú nos digas específicamente esas palabras que significan para ti. ¡Que salga la primera para Gabby de Sangles! ¡Y es la playa! ¡Ay, Dios mío! Es donde yo conecto con la naturaleza y como que me salgo un poquito de este mundo que a veces puede ser tan falso, que puede confundirte y también llenarte la cabeza de cosas tan banales y tan superficiales. Yo en la playa pongo los pies en la arena, es donde estoy con la gente que yo amo de verdad, que es un círculo pequeñito pero muy real. Para mí la playa es como ese lugar donde voy a regresar a la Gabby de verdad. ¡Bien! Y te vemos siempre en la playa. Sí, porque aquí soy muy feliz y yo creo que a veces nosotros tenemos que quitarnos todo esto, desconectarnos de las cámaras y regresar a esos espacios donde nosotros podemos escuchar nuestro corazón. En Semana Santa vimos a Gabby de espalda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡La cuerpo! Y Photoshop, mamá. Y ahora vamos con algo que yo creo que le guste un chin a Gabby, ¡chicharrón! ¡Ay, señores! Miren, lo que pasa es que yo crecí en una casa donde comer era como parte de la dinámica de reunirse, de disfrutar los momentos chulos. Y a mí el chicharrón no solamente me gusta, pero me acuerda mucho a mi mamá, que le encanta. Mi mamá vive en los Estados Unidos y cuando ella aterriza yo la tengo que parar con una cerveza fría y un chicharróncito. Y me encanta porque también yo creo que todo lo que es dominicano, yo lo valoro, yo disfruto tanto. Bueno, yo tengo mi país tatuado aquí en mi brazo. Yo me siento tan orgullosa de todo lo que significa ser dominicano y creo que hago televisión con esa, como con esa misión de elevar lo que es nuestro país siempre. Y a continuación viene la otra palabra que es Bronx. ¡Ah, el Bronx! El Bronx fue donde yo nací. Yo nací en el Bronx, en los Estados Unidos y creo que también fue como, habla mucho de mi madre, que ha sido una mujer muy adelantada a su época. Mi madre vivía en los Estados Unidos con mi papá cuando yo nazco y ella decidió, en vez de venir para acá, quizá con toda su familia para que yo naciera, tenerme allá y me regaló como esa puerta, esa ventana, que ahora yo lo veo como que ella me puso sobre la mesa antes de yo nacer. Muchas posibilidades. ¡Gaby tiene su papel, eh! Sí, y siempre he visto eso de mi mamá como una mujer muy adelantada porque ella me dice ahora, mira ahora, si tú te quieres venir a vivir a los Estados Unidos o trabajar aquí, puedes hacerlo. O estudiar allá como tuve la oportunidad en un momento. O sea, ella me derribó muchas barreras antes de yo siquiera estar aquí. ¡Ay, y por eso es que sabe inglés! Entonces, seguimos, ¡resilencia! ¡Wow! Mira, yo creo que es un término que se ha romantizado mucho últimamente, pero todos podemos y tenemos esta cualidad porque es el arte de sobrevivir a las adversidades, que algunos lo podemos hacer quizá y aprender lecciones en el proceso totalmente, pero yo digo que a veces los seres humanos tenemos que vivir tropiezos para poder encontrar nuestra mejor versión. A veces las cosas malas en la vida son difíciles de afrontar, duelen, pero definitivamente donde yo puedo decir que he crecido más y he encontrado mi mejor versión es cuando estoy en esos valles porque la cima es muy ruidosa y no te permite a veces darte cuenta de lo afortunado que eres, de la gente que tienes alrededor, de hacer esas limpiezas, de poder ubicarte y darte cuenta de lo que de verdad es importante. Así que yo creo que la resiliencia es la capacidad de cosechar y de sembrar a pesar de que el sol no esté afuera. ¡Excelente! Gabi, yo te dije que te prepararas porque tú también vas a recordar. ¡A ver! ¡A ver! Así que... ¡Ay, mira! ¡A ver! Mira, eso del medio es Gabi chiquitica, la de las licras amarillas es la hermosa madre mía guarina, que siempre fue muy fashion, una mujer extraordinaria, y si me ven ahí estoy en la playa, porque vengo de una familia que disfrutaba también y es muy de estar en la naturaleza, despeinados, de gozarse el país de arriba abajo, y entonces eso es un recuerdo muy bello. ¡Mírala ahí a mi mami ahora! ¡Muy bello! Eso fue el 31 de diciembre aquí en Grupo de Medio Telemicro. Ella me acompañó, estaba aquí en la República Dominicana y fue a verme, porque ella siempre me dice que está muy orgullosa y está también cumpliendo sueños a través de mí. Pero ya sea que se dice tan bella, mi amor. Mi amor, mi mamá era modelo. Bueno, ahora yo te invito a que veas el siguiente video. Cuando tú quieres algo y luchas por eso, no hay nada que te limite, nada que se interpone. Bueno, Gabriela tiene 21 años de edad, estudia comunicación social y es única hija. Pero no por eso yo soy malcriada ni nada, todo lo contrario. A mí el manual de única hija me llegó muy tarde. Yo no me enteré de los beneficios que tenía una hija única. Pero yo soy relajada, espontánea y muy decidida. Bueno, yo estudio comunicación social, o sea que mi primera y principal responsabilidad es estudiar. Pero yo soy modelo, que con eso me pago el celular y otras cosas. Y hago trabajo en radio y a veces trabajo en televisión. O sea, el pluriempleo, porque hay que hacerlo, está cariño, el acuerdo. Eso es esa jovencita, ¿verdad? Señores, eso fue en el 2010. A esa jovencita, ¿qué le dirías el día de hoy? Dios mío, qué gracias, mi amor, qué felicidades. ¡Qué fabulosa! No, y qué bueno que no te rendiste, porque creíste, a pesar de los obstáculos. Yo siempre estuve clara de lo que quería. Y a pesar de que había gente que me decía, ¿y qué es lo que tú? ¿Por qué? O sea, yo fui mi principal sin líder todo el tiempo. Todo el tiempo yo me estuve haciendo porras. Y gracias de verdad, esa Gabi de hace 10 años, 15 años, por creer y aferrarte a tus sueños. ¡Qué bonito! ¡Vieron que yo soy la misma gente de siempre! ¡Ay, me encantó, me encantó! ¡Me fascinó, me fascinó! ¿Cómo es eso? ¡Ay, no, pero Gabriela, como tú quieres decirlo, que sea con la fracura, ¿se fue? ¡Señores, se pausa, se la pausa en breve! Pero ya seguimos con mucho más de Activando la Mañana. ¡Chumas! ¡Chumas! Gracias.